7 day to die estamos aquí, hemos aparecido aquí aquí hemos aparecido, pero he viajado hasta aquí, porque esta zona del vendedor me gusta más porque hay un descampado, como veis, entonces pues es lo único que he hecho, no he hecho nada han sido diez minutos de puro andar, así que nada, lo primero voy a pillar un poco, no se puede, vaya no se puede porque lo que está cerca del vendedor es irrompible así que eso hay que tenerlo en cuenta he aceptado una misión en tal que termine la casa, vamos a ir a hacerlo para empezar a sacar un poco de dinero y nada chavales, a picar y a talar vale de hecho justo este sitio, vale, es donde tengo la, lo que, los, los vídeos que estoy subiendo de hordas de zombies están grabados justo aquí, pero en la partida de de otra persona con la que juego pero es aquí, o sea, voy a hacer la base en el mismo sitio porque la verdad es que creo que es el mejor sitio vale, no, no le vamos a dar el arco es malísimo, o sea, es la peor arma del juego, creo yo falla más que una puta escopeta de feria vale unos espiando nidos también lo suyo, no sé si hacerme la casa subterránea o agarrar de suelo subterránea voy a tardar la vida con la pala de de piedra creo que haré primero una una casa normal, vale y cuando tenga ya cosas más más potentes como un hacha de un, una pala de piedra de nivel 4 o 5 entonces ya ahí sí nos pensamos hacer la base abajo de momento voy a hacer un cubito para pasar la noche y tal creo que estará bien ¿cuántos podemos hacer? 200 sí, 200 voy a hacer 200 y dos de estos voy a dejar esto aquí vale ni siquiera voy a poner el suelo bien va a ser tal cual vamos a poner aquí mismo aquí mismo aquí o aquí no más cerca no, no, tan cerca no, no, no aquí, aquí por si acaso vamos a hacer aquí un cubito improvisado no sé supongo que así 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 vamos a hacer uno más para que quede simétrica así así vamos a hacer la casa de momento ya os digo esto va a ser para pasar la noche sin que los zombies me vean ahí perfecto esto hacemos esto a ver si puedo hacer la puerta una puerta ah, sí ya tenemos puerta y nada este juego voy a mientras que hago esto voy a explicar un poquito lo curioso de este juego y lo que tiene este juego que no tienen los demás es que absolutamente todo pero todo lo podemos desmontar lo podemos romper no lo podemos llevar hay mil y unas recetas mil y un ingredientes el tema de la supervivencia es muy jodida que es otro punto positivo que no esto lo voy a quitar es otro punto positivo que tiene que mola mucho la supervivencia en este juego gran cantidad de armas con accesorios armaduras con accesorios etc etc un montón de herramientas también mola mola está muy chulo podemos hacer un sistema eléctrico para poner torretas automáticas que aparte claro tenemos vendedor con misiones ya si continuo grabando esto ya lo lo iremos viendo intentaré no sé si subir absolutamente todo lo que haga o hacer cortes los vídeos van a durar bastante también hasta que me canse no sé si grabaré media hora 40 o 50 minutos una hora no lo sé pero no voy a hacer cortes a no ser que sea algo totalmente prescindible va a ser puro puro y duro venga vamos a picar a talar este árbol y y terminamos de hacer la casa ese zombie está pegando a mi casa o o que está pasando aquí hay que tener cuidado también otra cosa las estadísticas vale el tema de las estadísticas también es muy jodido si tenemos la estamina se nos regenera más lento y perdemos cantidad de energía si tenemos 100 cuando tengamos lo mismo solo podemos rellenar unos 80 puntos de energía ¿sabes? el tema de las estadísticas también es jodido es muy complejo muy muy complejo bueno a ver si atino ahora cuando terminemos con esto vamos a hacer la misióncilla esa un poquito la puerta también ¿cuánto la madera tengo? sí yo creo que es suficiente con esto en un principio ya tenemos si no hacemos mucho ruido por la noche ¿ves? si me agacho donde está la resistencia sale un ojo con una barra amarilla si veis cuando hago cosas sube la barra y eso significa que me pueden escuchar o ver y si me quedo quieto ¿ves? de poco a poco y porque te día por eso hay un 35 en la barra si fuese de noche sería un 5 o un 10 por eso vamos a tapar esto y vamos allá no se me ha olvidado que afuera también tenemos que poner las columnas que se han quedado aquí eso es perfecto una cosa también ahora que acaba de suceder en este parche en el alfa 19 construir es lo que más experiencia nos va a dar así que vamos a sacar el arquitecto que tenemos dentro y construiremos aquí abajo un buen búnker intentaré que sea lo más profundo posible ¿vale? para que los zombies no nos escuchen y luego ya construiremos también el esto por aquí y esto por aquí construiremos esto me lo voy a ayudar la caja como me gusta llamarla a mí que es la zona donde vamos a pasar todas las hordas cada siete días y bueno si hay hordas de esas errantes también las pasaremos un poco de piedra esto esto me lo llevo esto lo plantaré esto por aquí esto la verdad es que no sirve para nada lo voy a tirar y ya está muy bien esto vale para cuando tengamos forja esto por aquí creo que escucho un zombie ¿no? por aquí toma toma niño vamos a plantar así un poco random da igual total como luego lo talaremos otra vez me he mutado un momento porque me he mutado un momento porque me he mandado a dar de estornudar vale comida el tema de la comida como veis aquí aparece un 15 eso significa que de la comida que tenemos nos va a rellenar 15 puntos y creedme que esta barra no sé si son 500 o 400 puntos o sea que no en verdad no tanto pero unos 200 puntos sí que son por lo que el tema de la comida enlatada no es rentable al principio te puede salvar pero lo suyo es que aprendamos cocina y nos pongamos a cocinar intentaré hacer huevos con tocino que es lo mejor al principio hostia la estamina no le he podido dar el golpe fuerte por la maldita estamina estos árboles que están calcinados no dan carbón pillaremos eh para no tener que gastar madera ya que tenemos la suerte de de estar cerca de del bioma quemado bueno muy bien aquí estamos aquí estamos cada casa es una mínima azmorra está pensado para hacer un recorrido que a ver podemos podemos coger esto y subir directamente arriba o podemos picar una puerta pero vaya que está pensado vale que si no tienes ni estructuras ni herramientas puedes hacerlo perfectamente y bueno la misión está a 200 metros mando esta lata esto cuánto rellena 15 al principio siempre salimos con una botella de agua y y una de comida aparte de una bendita que bueno a otra cosa hay muchas muchos efectos de alteración en el personaje vale tenemos sangrado infección tenemos rotura de hueso de 15 bueno es lo mismo en verdad el tema tenemos también que la disentería si tomamos comida y agua muchas infecciones veis por eso digo que yo realmente pienso que este es el juego más más realista en tema de supervivencia aunque el tema de la optimización y y tal bueno da da para para debate a ver tenemos opa mira quien tenemos aquí si veis cuando subimos niveles si no recuerdo mal cuando subimos niveles también subimos automáticamente la vida y y y y la resistencia aunque también creo que podemos aumentarlas con atributos que ahora lo miraremos no os preguntéis oh mira una bolsa esto dará munición y dinero perfecto vale estas bolsas son muy importantes vale en vuestra partida si empezáis muy importante que saquéis los sacos azules y los de cemento vale importantísimo es prioridad vale en serio tío me estás vacilando me estás vacilando colera aprovechamos voy a hacer un cuchillo de hueso tenemos como dije tenemos un montón de herramientas entonces cada herramienta sirve para una cosa vale el cuchillo nos sirve para el tema de aparte que es un arma vale el cuchillo es un arma pero lo podemos usar para despellejar animales y también para recuperar el máximo la máxima cantidad de carne de los cuerpos para cocinar y tal y lo que decía sacos todos los que veáis todos llevároslos todos y estos de cemento también yo creo que en esta partida no sé si hay ir a a lo ninja estaría guay ¿no? a ver si muere al principio el tema del sigilo es un poco mech pero luego está súper chetado por los críticos un truquito para cuando estéis en mazmorra o sea en casa es que sigáis siempre en la dirección de la luz ¿vale? las linternas que ponen porque esto marca el camino hacia el loot es mucha información pero bueno yo lo dejo ahí mira un no sé si es un reno o si un reno un ciervo es otra cosa creo muy bien tenemos aquí un arrastrado vale las latas las latas tampoco las tiréis porque las podemos fundir para hacer hierro aquí se va a armar la de hostia una pistola que a ver todo pasa mucho en los aseos en los batteries siempre suele haber pistolas aquí estoy un poco jodido la gorda esta tiene mucha vida y la hemos tirado tapese señora voy a intentar apuñalar la saco y ahí tenemos el loot creo o por lo menos tenemos algo si es el loot bien tenemos aquí munición nos dan unas flechitas son flechas o saetas flechas flechas oye pues el tema de las flechas me mola si muy bien y estas son las cajas que tenéis que buscar esta por ejemplo es de comida pero hay de herramientas también tenemos de de armas y distintos tipos y nos han salido cosas guapas armadura de metal de momento lo usaremos porque no tenemos otra cosa oh tengo esto hostia pues me quedo esto esto no se si guasarlo no se nota 37 de metal supongo que está bien y bueno esto que veis aquí los objetos que os aparezcan los dos engranajes son modificaciones en este caso esto lo podemos usar si no recuerdo mal en pantalones o en lo que pasa es que lo mismo no podemos aquí porque no tenemos si aquí si esto nos da un joder aquí se está armando la de la de dios nos da un hueco extra en el inventario una resistencia al calor pues no se supongo que da igual ¿no? ahora mismo no tenemos ningún problema con este madrid del calor la maza es un arma que hace mucho daño pero no la recomiendo en absoluto es lentísima y te consume toda la estamina mirad lo que tenemos aquí hostia que este corría opa ¿qué? hostia es verdad que puse que los zombies por la noche corriesen mirad lo que se habían cargado ya creo todas estas placas bueno como veis tenemos la integración aquí esta es la misión ¿por qué he entrado sin activar la misión? porque al activarla ahora todo se resetea ¿vale? así que podemos volver a lootear todo esto obviamente los zombies también pero bueno hostia venga muere hombre vale hay que tener cuidado ahora porque corren aquí entra yo que se ojo tampoco podemos ahora mismo así que vale está bien eso esto creo que no lo he looteado antes de reiniciar por lo que mal por mi parte pero bueno no pasa nada como me gustaría tener una linterna otra cosa las nubes funcionan ¿vale? hay veces que se oscurecerá más y hay otras que se aclarará más el mundo y es por el tema de nubes y tal por lo que no os asustéis si de pronto el juego se os pone muy oscuro porque pasa al rato ¿veis? por ejemplo ahora se ha oscurecido bastante pero ahora después se pondrá más claro hay señora ¿qué es usted aquí? muy bien voy a reparar todo esto también vamos ya sobrecargados lo que significa que vamos a ir más lentos pero bueno no tenemos intención de correr así que que venga quien quiera aunque a la vuelta lo mismo si nos quedamos aquí esperando esta noche porque pasar todo el bosque quemado sobrecargado con zombies corriendo no sé hasta qué punto es buena idea sinceramente os lo digo hemos sacado un analgésico lo que está muy bien hijo de puta que no muere con una flecha vamos para adentro por aquí vale aquí tengo que recordar que aquí van a salir muchos y van a salir corriendo por ser de noche así que cuidado no vaya a ser que no oh que bien la olla para cocinar me gusta eso tenemos aquí a ver a ver una receta vale de las semillas vale bueno de todas formas tengo 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 analgésico opa vale el martillo no se ha venido bien esta vez agua turbia el agua turbia no la tiréis no la tiréis porque la podemos calentar la podemos hervir y es totalmente funcional vale cartuchos y plomo y perdigones con munición de tabuco a ver a ver si tenemos suerte nos sale un trabuco o una escopeta herramientas bueno esto desguazamos desguazamos reparamos desguazamos perfecto y que tenemos oh que bien vale vale tenemos pantalones guays vamos a quitar la modificación a ver cuando tiraré esto de momento a los pantalones esto vamos a ponerle esto mismo que son dos huecos o tres tres huecos veis y de momento no podemos más porque no tenemos la armadura del pecho para poner esto pero lo pondremos lo pondremos y un silenciador de primera parece que quieren que que haga la build de ninja si parece que quieren eso nos falta munición a ver a ver como como queda el tema de si esta guapo la pistola con el silenciador mola vale pues ya hemos terminado la misión así que nos podemos ir arriba no nos vamos a ir por lo que estéis escuchando fuera pero nos quedamos aquí por aquí arriba mierda de arco tío ay ¿dónde está? ¿niña? ah estás aquí bugadita como a mí me gusta ups eso sí ha sido culpa mía joder por la noche como aguantan vale ¿dónde está el venado ese? lo mismo con una flecha de acero lo mato de hierro bueno como no tenemos nada que hacer ¿esto qué es? hostia tú a ver huepa imaginaos si nos hubiésemos ido con todos los zombies corriendo y mirad lo que aguantan mira que tonto es se ha quedado la cabeza casca uy va y son flechas de hierro eh que aunque el arco es una mierda la munición no huepa 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 ha subió ha subió a pegarme la hostia bueno mientras que estamos aquí os enseño un poco el tema de las habilidades tenemos seis puntos ¿vale? y estos son los atributos que tenemos con sus subatributos ¿vale? tenemos esto que esto básicamente es la inteligencia que esto nos sirve para el tema del vendedor para que te den mejores cosas para ayudar a tus compañeros si juegas con gente esto para crear vehículos crear objetos etc etc ¿vale? vamos a agilidad que es lo que vamos a subir nosotros que es el tema de las pistolas para hacer menos ruido y demás cosas yo voy a entrar en detalles porque me tiro una hora tenemos fortaleza que ya tiene para que las metaditas sean mejores para pegar más fuerte para que no tengas tanto frío etc etc fuerza que esto no sé si subirme algún punto de esto en minería para recolectar más rápido puede estar bien y Masterchef también estaría guay subirse un punto y bueno aquí tenemos para jabalinas ¿esto qué es? puedo moverme por trampas es que hay trampas de suelos que se parten y tal pues mira esto sirve para eso bueno nosotros de momento vamos a subir aquí un punto extra porque vamos a ir con esto esto para desangrar está guay esto esto está muy chulo también pero de momento no ataque oculto supongo para que los ataques sigilosos sean más dañidos más dañinos perdón ya que tenemos el silenciador nos subimos un punto en esto también y ya de último voy a subir un punto en Masterchef para poder hacer comidas mejores y si veis ahora que estamos en la noche tengo ocho puntos de visibilidad así que nada en teoría se hace de día a las cuatro ahora veremos esto vamos a repararlo supongo no sé esto esto la verdad es que ahora que tal vamos a romperlo intentaremos eso ir lo más sigilosos posible esto que es porque salen dos es que tengo dos acaso o que pasa ni idea bueno los tintes también los voy a pillar esto no tendrá tinte esto lo decuazamos voy a usar el tinte para poder pintar algunas cosas de momento y bueno mientras también os explico un poco el tema de los objetos tenemos el como dije todo sirve vale tanto las latas que os dije que no las tiraseis para hacer hierro dan seis de hierro cada lata lo que no está mal el latón que sirve para hacer los casquillos de las balas el plomo que sirve para hacer la cabeza vale la punta de la bala tenemos pólvora que la pólvora se hace con a ver si tengo algo aquí no bueno se hace con que era sulfuro o no sé no me acuerdo como se llama exactamente y bueno esto tenemos aquí también esto da más cantidad que esto por lo que todo sirve todo sirve no tiréis nada nada a no ser que yo que sé esté lleno y de pronto hayáis encontrado el loot del siglo en el que sí vale tirar las latas y todo eso pero si no todo looteadlo todo sin miedo esto da la hierro aunque con este hacha no me da nada no parece esto me da papel y plástico uy tenemos a ver si a ver si no me revientan solo plumas tío que desgracia joder tengo curiosidad por saber que hay aquí dentro creo que aquí no hemos entrado esto es el cristal ¿vale? ¿veis? ahora sí no es no es no es no es no es no es amigo mio pues si es esto vale vale ah claro y esto es vale Vale, sí, sí, sí. Está todo visto. Vamos a aprovechar y pillamos un poco de madera. Lo siento mucho si de momento este rato estamos aquí parados, pero es lo que hay, ¿vale? Hasta que no salga de día yo no pienso salir. Pero es que luego me matan y tengo que venir aquí. Y no me apetece. Si tuviese armas de fuego, pues sí, pero... Con una mazada de piedra, como que paso de morirme, ¿vale? Y tienes que viajar 500 metros de noche y 500 metros de vuelta. Eso sí que sería un coñazo. Así que mientras aprovechamos y me lo llevo todo. Todo lo que sepa llevar me lo llevo. ¡Eh! Ya te diría. ¿Habéis escuchado eso? Cuando suena eso es que ya te diría. Así que vámonos. Los zombies ya no corren. Muy bien. Nos va a llevar un tiempecillo. Llegar. Pero bueno. Mira, antes de nada, a ver... Aquí tenemos el... Esto. Aquí está. Tu resistencia máxima se reduce 13 puntos. Conforme más hambre tengamos, peor. Y esto desde el momento hasta el nivel 6, que no nos afectan la muerte, ni el frío, ni el calor. O sea, con lo que no nos afecta la muerte, me refiero a cuando mueres, te sale un debufo de experiencia, que hasta que no rellenas una cierta cantidad, no empiezas a ganar tu experiencia. Y eso lo tienes infinito, ¿vale? Hasta que no rellenes una cierta cantidad de experiencia, que esa experiencia se pierde, no empiezas a ganar tu. Por eso, morir no mola. Vamos a subir por aquí. Da igual. Y tengo ganas de meterme en este pedazo de edificio gigante, ¿eh? Tiene que haber ahí un luz bastante guay. Vamos a ir marcando también el metal. Escucho un zombie. Vale, está a lo lejos. Esto es una piedra de metal. Debajo de esta piedra está lleno, lleno, lleno de metal. Por eso, hay que marcarlo. Porque así no tenemos que minar, ¿vale? Buscando. Simplemente venimos, pum, pillamos todo el metal y a otra cosa. Y aparte de metal, también hay de muchos otros materiales. Que ya los iremos viendo. Voy a pillar un poquito de carbón y madera. Ahí tenemos carbón. Voy a bajar un poco de agua para regenerar más rápido la estamina. Y si os habéis fijado, cuando he vivido, pegaba más rápido y ahora pegó más lento. Eso también es un buffo. Cuando te hidratas, pues, pegas un poquito más rápido. Si estuviese full de agua, pues, sería permanente hasta que me empezara a bajar. Pero bueno. Ya os lo he dicho. Este juego tiene muchas cosas de estadísticas y tal. Y aquí tenemos... ¿Esto qué era? Esto es lo que se hace para hacer la pólvora. A ver, ¿qué me da? De momento es solo piedra. Ah, porque estoy tirando aquí nitrato. Nitrato. De momento voy a tirar esto. Prefiero llamarme el nitrato, la verdad. Vamos a marcarlo. Nitrato. Por esta ciudad vamos a estar mucho haciendo misiones, ya os lo digo. Un arrastrado. Y eso es plomo. Creo. Así que también. Que está muy cerca de base. Todo juntito también. Plomo. Esto sí que recuerdo que es plomo. O no. No, 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 no. Esto no es plomo. El plomo es cuadrado. Me he equivocado, tú. Espérate, porque... Esto es nitrato también. Esto es nitrato. Estoy tonto. Estoy tonto, estoy tonto. No da más que... Me he dado cuenta. El plomo es cuadrado. Que se me olvidaba. Bueno, pues ya estamos aquí. Debería hacer... Debería hacer... Ahí va. Eso, cuando estamos cerca, pasa eso. Sin esta abierta la tienda. Que no abre hasta las 6 y 5, me parece. ¿Veis? Ah, mira, plomo. Un poquito de plomo. Guardamos y entre lo que guardamos y tal... Ya se ha abierto eso. De una. Todo para adentro. Y a ver... Algo que quiero llevarme. Pues no. Vámonos. De momento todo a voleo. Lo guardaremos y luego ya hacemos las cosas bien. ¿Qué diferencia ahora la velocidad? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Este zermi también aguanta un poquito más. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Le metí un golpe en carrera, pero no... No valió para nada. ¿Esto lo he mirado? Sí, ¿no? Sí. Aquí, en los vendedores hay herramientas. ¿Vale? Mesa de trabajo. Pero, este lo tiene todo roto. Si estuvieras aquí para... ¡Wow! No pensé que estuvieras aquí. ¡Buen trabajo! A 270 metros, al sur. Parece que tú lo podías imaginar. Si termines dos más trabajos esta semana, yo te daré a los empleados del mes. Esto es para hacer gasofa. A ver... A ver si tiene alguna herramienta. Lo que me molaría sería alguna herramienta. Pero parece que... Que no. No tiene ninguna herramienta. En un principio... En un principio... Mira... Un acá y un arco compuesto. ¿Por qué? Podríamos ahorrar para intentar comprar la bicicleta. Sí, algún día la vende. Eso molaría. Voy a dejar las balas y voy a coger las flechas. Pues ya vamos a ser unos matados. A partir de ahora, como vamos a ir con sigilo, nos tenemos que mover por la noche. Que es donde vamos a poder sacar el... Hostia, he estado bien. El máximo partido a nuestra build. A ver qué hay aquí. Nos estamos remuriendo de hambre. El pan de cada día en este juego, morirse. Y bueno, supongo que haremos esta misión y dejaremos el vídeo. Yo creo que está bastante bien. Y ya sabéis, looteamos y luego hacemos la misión para que se... Se... Resete todo. Ah, va a ser en esta casa al final. Pues muy bien. Esto no está piedra. Lo aprovechamos todo. Al principio sobre todo. Esto... A ver si tiene agua. Perfecto. Plasticucho. Parra. Perfecto. Parrilla. Uh-huh. No creo que hay una herramienta que hace que las herramientas se gasten mas despacio. de madera bueno, entramos otra parrilla ¿dónde estás? deja que te vea hostia, le están dando caña, eh joder no sé cuántos son, pero tienen que ser por lo menos tres, por la cantidad de golpes que están dando o unos muy enfadados también puede ser llave inglesa, let's go ya podemos empezar a a romper cosas eléctricas por ejemplo mirad piezas eléctricas aparte que notan un poquito de metal que bueno, no está mal toma 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 y 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 toma ¿qué coño? ¿en serio el enano este de aquí? joder ¿qué es lo que estáis? oye, parece que me ha dado esto como supondréis está de lujo para el tema de la electricidad y para hacer modificaciones y otras cosas de momento no me voy a centrar mucho en las modificaciones por lo que no voy a a sacar a saco como otras cosas pero si nos llevaremos lo que quiero es un cuchillo y esto en teoría da plomo y latón aparte de tubería que está bien sobre todo la herramienta esta triunfa con con los coches esto no da pieza eléctrica está bien está bien aquí tenemos algo escondido aunque no hay nada y esto buscad también esto ¿vale? porque como veis hola pero si esto ya os digo parece que quieren que sea ninja bueno lo mismo dejo la saqueo la base o sea saqueo la casa y dejo la misión para otro vídeo si es que subo porque si no se va a hacer muy largo más de lo que ya es y vamos a terminar de saquear la casa he visto el tiempo y me he dado cuenta que llevamos ya 50 minutos y para el primer vídeo pues no sé de momento 50 minutos está bien para ver como como funciona el vídeo ya sabéis esto es importantísimo como veis nos dan recetas para construir cosas vale detrás de los cuadros podéis encontrar aquí esto por aquí vamos para arriba si nos dejan ahora aquí no hay nada se parece que arriba o qué creo que he hecho esto un poco como me ha dado la gana pero bueno si estamos ya en el loot vale tenemos un problema vamos 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 vale no me lo creo ni yo que no me hayan dado bueno balitas a ver que tenemos más de trabuco no nos interesa necesitamos balas de 9 milímetros por favor gracias uy 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 que me caigo vale aquí puede salir munición o armas quien sabe uy espérate a ver me da un trabuco uy mira un cuchillo mejor y lo guapo uy que de reparaciones mola lo guapo es que uy me voy a quedar la lanza lo guapo es que ahora cuando hagamos la misión todo esto se resetea es la gracia que tiene hacerlo así bueno tenemos esto que no lo quiero esto que no lo quiero y más balas de munición que no necesito pero bueno todo cuenta que no necesito tenemos un poquito de carne y cerveza pues nada aquí encima de la casa vamos a despedir el vídeo espérate que se le está rifando ¿te la rifan? ¿si? venga espérate que voy de poco a poco pero voy está sangrando pero no se muere joder 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 vale pues mientras despellejo a este buitre despide el vídeo de hoy espero que os haya gustado si si veo que este vídeo llega lejos pues subiré más no importa si es dentro de un mes en tal que vea una buena aceptación volveré a subir otro episodio si no bueno seguiré subiendo las partidas de la sorda en mi otra partida y lo he dicho un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao amigos